Saludos Avengers, la resistencia ha identificado la ubicación de otra cámara de S.H.I.E.L.D. Al parecer, Ima se encuentra en la zona y es probable que la esté buscando. Encuentren la cámara y recuperen sus recursos antes de que nuestros enemigos den con ella. Gracias por ver el video. Luego después de éstas hay que hacer las dos de vista ciega y ciudad bajo sedio. Que de éstas me parece que se tienen que jugar al final con más potencia. No tengo la ubicación exacta de la cámara. Su detector de señales debería captar la frecuencia de S.H.I.E.L.D. cuando estén cerca del lugar. Explore la zona para dar con ella. Debería haber un cofre con equipo cerca. , Sí. ... Desc�h, la industria de S.H.I.E.L.D. Debería haber un salario. Debería haber un alcaldeürhö ¡Gracias! ¡Gracias! Uno, dos, tres, cinco, cuatro. Investigue en la zona para dar con la ubicación de la cámara. Vale, con cinco golpes vamos luchando sin armas. Infando el poder de Lulu. Dos más de ataques de rayos y tres de ataques heroicos. Detector de señales debería captar la... El poder de Lulu es... Esa es una buena pregunta. Frecuencia cuando se acerquen. ¡Combate iniciado! Cae ante el hijo de Odid. Proceda a la ubicación designada. ¡Venga, cabrón! ¡Voy de camino! El director Furia no señaló esta cámara de shield en ningún mapa oficial. La única forma de encontrarla es con el detector de señales. Hay una unidad enemiga especial cerca de su ubicación. Es posible que deje caer algo útil al ser derrotada. ¡Vamos! ¡Vamos, v estos enemigos! ¡Vamos! ¡Vamos, huy! ¡Horaz, huy! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡ neverone no, no! ¡No es! Un aliado de la resistencia está en apuros cerca y necesita su ayuda. Ahí delante. Han descubierto la ubicación de la cámara de SHIELD. Entren y bajen en el ascensor. Los sistemas automatizados les reconocen. Procedan a la zona de activación inferior. ¿Estás bien, grandullón? ¿Listo para más? Bien. Hay una cámara cercana. Active su terminal principal para empezar. Iniciando sistemas de la cámara. Espere, por favor. La cámara está intacta. Iniciando secuencia de la verificación del código para desbloquear su contenido. Esperando primera entrada de verificación del código. Entrada de verificación del código confirmada. Segunda entrada de verificación del código. ¿No tenéis más? Entrada de verificación del código confirmada. Secuencia verificada. Otro enemigo vencido. Comenzando validación del código. No puedes derrotarme. No puedes derrotarme. No puedes derrotar. ¡Que los cielos rojan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cargándote! Eso lo hemos hecho todos, pero bueno, no sé ni cómo. Vale, ya está completado. Vale, tenemos este atuendo y este que es más o menos el mismo. Cambiando el color de los pantalones. Y del abrigo este, bueno, de la capa. Esto lleva 116. No, no, vale. 112. Este. Y este por uno tampoco me voy a poner. Este nada. Y este tampoco. Uno. Y dos. Uno. Y este sería. Tres más. Bueno. Vamos a ver. Si sube. Putto. Concercamosla. Tenz. Tres más. Tres más. Tres más. Mira. Tir clic Massachusetts. Tres más. Y ya tenemos Eso es todo, amigos Entrada de verificación del código confirmada Entrada de verificación del código confirmada Tercera entrada de verificación del código confirmada Entrada de verificación del código confirmada Tercera entrada de verificación del código confirmada Tercera entrada de verificación del código confirmada En toda la cara ¡Suscríbete al canal! 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 Podemos subirle uno un poquito más Y esto igual Vale, vamos a ver Si podemos hacer la misión Esta no piden Esta no es Tampoco Este nos piden todavía 12 puntos más Y aquí Es este Lo tengo que hacer Me siguen pidiendo más 5 Gracias por ver el video Gracias por ver el video